¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, hoy vamos a ver aquí, bueno, es aquí el icono, abajo es el Xbox Game Packs o el Game Packs para PC también, que bueno, ¿qué es esto? Es una opción que hay en Xbox muy popular hace tiempo ya, mediante la cual pagas al mes y tienes un catálogo de muchos juegos, mira, aquí pone acceso a más de 100 juegos para PC. Normalmente, ahora que estamos con lo del coronavirus y toda la historia, pues ahora mismo lo tienen rebajado a 1€ 3 meses, la verdad, merece muchísimo la pena. O sea, mira, para que veáis, entramos aquí y nos va a enseñar aquí un adelanto. Bueno, tienen acceso ilimitado a 100 juegos a un precio realmente bajo. ¿En qué consiste? Te dan los juegos, mira, ahora mismo está en esto, en 3,99 al mes, ya quitaron la oferta. Normalmente, a veces lo ponen por 1€ al mes o 3€ 3 meses. Bueno, tiene un montón de juegos aquí. Como veis, todos estos juegos están incluidos. ¿Qué es lo que hace esto? Durante el tiempo que lo tengáis pagado, pues tenéis acceso a todos los juegos. Los descargáis y podéis jugar todo lo que queráis indefinidamente durante el tiempo que esté activo el pase. Si eso os va a acabar y lo renováis, podéis seguir usando los juegos. Y es una opción muy interesante, lo usa mucha gente en la Xbox y ahora está empezando a pasar mucha gente en el PC. ¿Por qué? Porque tuvieron la brillante idea de poner... Bueno, estoy en la tienda de Microsoft Store, ¿eh? Y escribís Game Pass de... Y bueno, ya lo veis aquí. Game Pass para PC, que es este que estábamos viendo. Y luego para la consola y el Ultimate. Que, bueno, este es un poco más caro, pero tiene un catálogo más grande de juegos. Y esto es con el Life Gold también. Esto es para la consola. Y miren, esto es un euro. Era este el que estaba en un euro. Es muy interesante, la verdad, porque tiene juegos... Son todos los juegos de última generación. Más bien, bastante nuevos. Y viejos también tienen. Y te ponen algunos hasta el día que salen. Así que, bueno, os lo recomiendo. Es una muy buena opción para los que os guste jugar al ordenador. Y nada, ya nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!